Tengo entendido, corrígeme si no es así, que hasta el 3G era, digamos, como una onda en la cual los móviles se conectaban a esa onda y a partir del 5G, el 5G era que desde el emisor llegaba una conexión concreta a un teléfono concreto. No es que nos conectáramos todos en una línea, sino que me mandaban a mí una directamente a mi teléfono, con lo cual miedo me da en otros sentidos. Por ejemplo, esto, ¿no? Hay más radiación dentro de casa que fuera por el uso constante de los dispositivos. Bueno, esto es un ítem importante, ¿no? Es decir, que tenemos más contaminación dentro de casa que fuera. Unas antenas, que no había muchas, ¿vale? No me acuerdo que había, pero lo que sí que había eran muchas compañías que estaban aflorando y no, y hoy también pasa, no comparten las mismas infraestructuras. Hay una ley que dice que las empresas tienen que compartir las infraestructuras para no duplicar esa radiación en una esquina y no lo cumplen porque nadie deja las herramientas a la competencia. ¿Y qué pasa? Nos encontramos, sí, 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 eso poca gente lo sabe. Nos encontramos con que en un edificio hay montones de antenas y resulta que cada antena es de una compañía diferente. Y claro, eso, en el sistema que estamos, claro, es el libre albedrío de empresas que, claro, pues yo tengo mi herramienta, la pongo allí. Pero cuando está afectando a una serie de personas, todos, nos afecta de una manera u otra, pues lo suyo sería que todos se unificaran. Tanto que hablamos de la OMS y todo este tema, pues ahí hay que decir, bueno, vamos a minimizar este tema y a partir de ahí utilicemos, por ejemplo, si Vodafone tiene una antena en tal sitio, pues que todas las compañías utilicen la misma antena de Vodafone o de Movistar, de la que fuera, para no duplicar una de Vodafone, una de Pepefone, una de Yoigo, una de Orange, etcétera, etcétera. Y luego también, que esto lo enlazaré al final, pero bueno, ya que estoy aquí, la diferencia entre la ciudad y el mundo rural es que en la época del 3G y el 4G en el mundo rural prácticamente pocas antenas había, incluso había pueblos que no había ni cobertura. Ahora esto ha cambiado porque el que vive en Barcelona o en Madrid se va a la sierra o se va a la montaña y quiere tener los mismos, la misma conexión que en la ciudad y eso no puede ser, ¿de acuerdo? A partir de aquí han puesto unas antenas que normalmente, ya sabes tú que las poblaciones de montaña tienen muchas montañas alrededor del pueblecito que está en medio o lo que sea, pues por el tema de reducción de costes, en vez de ponerlo arriba en un cerro, en la montaña, que habría cobertura para todo el valle y no radiaría tanto a la gente, la ponen en la última casa del pueblo o en medio del pueblo y estas personas allí, hay gente que me dice que está en el pueblo y está peor que en Barcelona. Este tipo de antenas, porque también a más a más ha aumentado la frecuencia, date cuenta que estamos hablando de 900 megahercios, luego hemos hallado al 3G, que estamos en mil y pico, el 4G está en 2600 y el 5G ha pasado a 3,5 gigahercios, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero bueno, ahora volviendo al azar, lo que me decías de que tenemos al enemigo en casa con los dispositivos, ahora viene la bomba y poca gente lo sabe. El falso llamado 5G, que es el wifi de 5G que pone en casa, que hay un router que tiene una antena de 2,45 gigahercios y una de 5, pero este de 5 es de 5,1 gigahercios, o sea, 2 gigas más que las antenas de telefonía móvil que tienes tú a 70 metros. O sea, que con eso te estoy diciendo que tienes el enemigo prácticamente pegadito a tu vera, ¿de acuerdo? Y nos han hecho creer durante, sobre todo durante el tema de la pandemia, que es cuando se extendió todo el tema del 5G, que las antenas, que esto, que lo otro, cuando nos estaban incorporando un wifi de 5 gigahercios porque el wifi no les llegaba. El wifi, el problema que tiene, que si hay muchas paredes tienes que ir de repetidor en repetidor. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Llamando A. Y hoy queremos hablar con una persona que está aportando muchísimo en redes sociales, muchísimo, por lo menos lo veo en todas mis redes continuamente, ¿será que me lo proponen? No lo sé, porque es un tema que me preocupa mucho a mí también. Y es Joan Carlos López. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. Bueno, andamos por Reus, ¿no? Me parece que es. Sí, el Reus, capital del Vaiscam, de la Avellana y del Bermud. De la Tarracona Profunda. Pues de ahí han salido algunos ejemplares muy interesantes de Reus, ¿eh? Sí, sí, sí. Gente muy especial. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Joan Carlos López es, para el que no lo conozca, si hay gente que no lo conozca, alguno habrá por ahí, ¿no? Pues una persona que siempre ha estudiado, a ver si te presento bien, porque yo lo estoy improvisando esto como todo, una persona que es un activista social que siempre ha estado informándonos de cómo nos afecta negativamente todo lo que son las líneas telefónicas, eléctricas, electromagnetismo, etcétera, etcétera. Además, no sé si estás tú solo, te ayudan 50 personas, porque desde luego te veo por ahí, por todos lados. Voy a poner ahora un momentito, con tu permiso, tu... Bueno, esto es un artículo que te hicieron. Por ejemplo, esto, ¿no? Hay más radiación dentro de casa que fuera por el uso constante de los dispositivos. Bueno, esto es un ítem importante, ¿no? Es decir, que tenemos más contaminación dentro de casa que fuera. Esto lo escuché yo una vez también, en el tema de que en casa había más contaminación, digamos, de humos que fuera en la calle. Y me extrañó, porque digo, hombre, fuera están los coches, ¿no? Pero dentro, por lo visto, aquí también hay, ¿no? Entonces, Joan Carlas, tenemos más contaminación dentro que fuera. ¿Qué ocurre? ¿Por dónde nos viene? Vamos por partes. Querría en este programa, Joan Carlas, y ya termino y te dejo a ti, ver de dónde nos están haciendo Pupa, y después vamos a ver cómo podemos mínimamente protegernos. Venga. Sí, bueno, el tema, como bien decías, está claro, ¿no? O sea, hasta hace, vamos a hablar de, hay dos etapas. Una es la etapa de la telefonía, vamos a ver, con un internet, vamos a llamarle bastante like, ¿no? Sí. Sería el 3G, después ya cuando hubo el 4G ya hubo un cambio bastante brutal y también se vio unos cambios en la gente. Notó que cuando cambiaron esas antenas no era porque la estaban viendo, porque la gente no lo ve, porque están arriba en los tejados, pero hay gente que empezó a notar pinchazos, digamos, toda clase de insomnio, nerviosismo, palpitaciones, y eso era... Perdona, te voy interrumpiendo. Sí, sí, no lo hago, por favor. Sí, porque tengo entendido, corrígeme si no es así, que hasta el 3G era, digamos, como una onda en la cual los móviles se conectaban a esa onda. Y a partir del 5G, el 5G era que desde el emisor llegaba una conexión concreta a un teléfono concreto. No es que nos conectáramos todos en una línea, sino que me mandaban a mí una directamente a mi teléfono, con lo cual miedo me da en otros sentidos. No, exactamente, ahí es donde quería llegar al final. Vale, perdón, igual me adelantaba. Continuamos. No, no, está bien que lo preguntes, porque es que hay, corre mucho por ahí, muchas cosas raras. Sí. Está bien que el programa como el tuyo es para, vamos a desmajar esta madeja de lana. Sí, por favor. Y ponerle los puntos sobre las is, porque hay mucha desinformación sobre eso. Vale, vale. A partir de ahí teníamos unas antenas, que no había muchas, ¿vale? No me acuerdo que había, pero lo que sí que había eran muchas compañías que estaban aflorando y no, y hoy también pasa, no comparten las mismas infraestructuras. Hay una ley que dice que las empresas tienen que compartir las infraestructuras para no duplicar esa radiación en una esquina y no lo cumplen porque nadie deja las herramientas a la competencia. Ah, interesante. ¿Y qué pasa? Nos encontramos, sí, 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 eso poca gente lo sabe. Claro, claro. Nos encontramos con que en un edificio hay montones de antenas y resulta que cada antena es de una compañía diferente. Y claro, eso en el sistema que estamos, claro, es el libre albedrío de empresas que, claro, pues yo tengo mi herramienta, la pongo allí. Pero cuando está afectando a una serie de personas, todos, nos afecta de una manera u otra, pues lo suyo sería que todos se unificaran. Tanto que hablamos de la OMS y todo este tema, pues ahí hay que decir, bueno, vamos a minimizar este tema y a partir de ahí utilicemos, por ejemplo, si Vodafone tiene una antena en tal sitio, pues que todas las compañías utilicen la misma antena de Vodafone o de Movistar, de la que fuera, para no duplicar una de Vodafone, una de PPFone, una de Yoigo, una de Orange, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, segundo ítem, y creo que es muy importante y creo que la gente, yo no lo sabía, ¿no? Es decir, que estamos, digamos, recibiendo doble y triple afectación negativa justamente porque las compañías no comparten, o sea, Vodafone te está emitiendo, el otro te está emitiendo, cuando podría unificarse, que dices tú que por ley debería ser así y no nos afectaría tres veces más, digamos, guau, guau. Y eso sería racionalizar, digamos, el aspecto eléctrico, porque ahora, como es un negocio, que está bien que las empresas tengan un negocio, y bueno, pues se reflejó por una antena que está en una esquina concreta de Barcelona, vamos a suponer como ciudad muy poblada, o Madrid, pues esa antena, pues tiene unos beneficios de unos 500.000 por mil, o sea, estamos hablando que, por ejemplo, una antena de una esquina potente puede estar generando un volumen de negocio de millones de euros al mes. ¿Tanto? ¿Sí? Sí, exactamente. A partir de aquí sí que se pagan un impuesto, se pagan unos alquileres por tener esa, hay muchas comunidades de vecinos donde se les ha pagado incluso un viaje por el Mediterráneo para que pudieran tener esa antena. En cambio, al edificio de al lado, negociando, porque se me ha enterado, mira, si os vamos a dar esto y os vamos a dar esto, no, no, no queremos, pues no afecta y tal, te dicen todo este tema, pero luego cuando te niegas a ponerlo, porque he leído, porque me he informado, resulta que se van al bloque de al lado, les ofrecen eso, le dicen, ahora lo vamos a meter en el bloque de al lado y te vas a freír. Sí, o sea, esa es la, el paripé que te vas diciendo con estos temas. Bueno, tú has estado en mi casa, yo vivo aquí cerca de la plaza Frances Masea, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Aquí está el grupo Godot de la vanguardia. Sí, sí, sí. Tengo entendido que tienen dos de 5G. Sí, sí, sí. Y está, estoy a cuánto, en línea recta, 70 metros, o sea, a mí me dan toda la frente. Sí, date cuenta que una antena 5G, nosotros, en nuestro argol, lo consideramos peligrosa si está menos de 100 metros. ¡Wow! Peligrosa no para morirte, ojo, estamos hablando peligrosa para tomar medidas precatorias, como protección, etcétera, etcétera. Luego hay que mirar si de verdad está llegando bien la casa, si está llegando de lado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, todos son unos parámetros que se van a tener, a tener por ahí. Pero bueno, volvamos otra vez a la parte donde nos hemos quedado, que nos habíamos quedado en el este de compartir las antenas, porque, bueno, estamos hablando del 3G, estamos hablando de una... Y luego ya pasaron al 4G y la gente notaba esos pinchazos, estaba notando, digamos, un cambio en su cuerpo, que quien tenía una antena cerca de verdad era un problema. ¿Qué es lo que está pasando ahora en las ciudades? El problema este existe. Y luego también, que esto lo enlazaré al final, pero bueno, ya que estoy aquí, la diferencia entre la ciudad y el mundo rural es que en la época del 3G y el 4G, en el mundo rural prácticamente pocas antenas había, incluso había pueblos que no había ni cobertura. Ahora esto ha cambiado porque el que vive en Barcelona o en Madrid se va a la sierra o se va a la montaña y quiere tener los mismos, la misma conexión que en la ciudad. Y eso no puede ser, ¿de acuerdo? A partir de aquí han puesto unas antenas que normalmente, ya sabes tú que las poblaciones de montaña tienen muchas montañas alrededor del pueblecito, que está en medio o lo que sea. O sea, pues por el tema de reducción de costes, en vez de ponerlo arriba en un cerro, en la montaña, que habría cobertura para todo el valle y no radiaría tanto a la gente, la ponen en la última casa del pueblo o en medio del pueblo. Y estas personas allí, hay gente que me dice que está en el pueblo y está peor que en Barcelona. O sea que esto son cosas que ahora mismo, con toda esta tecnología que hay, aunque vaya de punto a punto, como tú bien has dicho, que serían las antenas MIMO, que le llaman. Pues a partir de aquí ahora lo que estamos teniendo es que este tipo de antenas, porque también a más a más ha aumentado la frecuencia. Date cuenta que estamos hablando de 900 MHz. Luego hemos hallado al 3G, que estamos en mil y pico. El 4G está en 2600 y el 5G ha pasado a 3,5 GHz. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero bueno, ahora volviendo al azar, lo que me decías de que tenemos al enemigo en casa con los dispositivos, ahora viene la bomba y poca gente lo sabe. El falso llamado 5G, que es el Wi-Fi de 5G que pone en casa, que hay un router que tiene una antena de 2,45 GHz y una de 5. Pero este de 5 es de 5,1 GHz, o sea, 2 GB más que las antenas de telefonía móvil que tienes tú a 70 metros. O sea, que con eso te estoy diciendo que tienes el enemigo prácticamente pegadito a tu vera, ¿de acuerdo? Y nos han hecho creer durante, sobre todo durante el tema de la pandemia, que es cuando se extendió todo el tema del 5G, que las antenas, que esto, que lo otro, cuando nos estaban incorporando un Wi-Fi de 5 GHz, porque el Wi-Fi no les llegaba. El Wi-Fi, el problema que tiene, que si hay muchas paredes tienes que ir de repetidor en repetidor. Y nos pusieron unas antenas potentísimas de 5G, que cuando hubo la pandemia la gente que estaba dentro, 24 horas, ya sabíamos que estuvimos completamente cerrados, no podíamos salir, pues niños con la cara toda roja. Entonces estaban conectados las 24 horas, porque, ¿cuál fue el experimento? El experimento que pude yo poder saber es que la gente, pues se va por la mañana temprano, se va a la escuela, se va a trabajar, muchos comen fuera de casa, los niños también, y vuelven a la noche, ¿vale? El cuerpo lo aguanta bien, porque luego te vas a dormir, etcétera, etcétera, y lo aguanta bien. ¿Qué pasó cuando nos quedamos confinados? Pues que la gente estaba metido dentro de casa, con todos los dispositivos conectados, teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, Wi-Fi a toda potencia, y la gente no tenía disciplina, porque no había, porque a las 4 de la mañana estaban despiertos, y a las 12 de mediodía estaban durmiendo. Es verdad. ¿Qué pasa? Dolores de cabeza, taquicardias, apatía, agresividad, todo esto es consecuencia de las redes inalámbricas dentro de casa, y además con estas antenas de 5,1 GHz, que nos pusieron y que ya se han quedado, han venido para quedarse, y todos estos han sido los síntomas que yo he ido viendo sobre este tiempo y que los demás me han ido corroborando. Claro. Bueno, a ver, yo como sé cómo las gastan estos sinvergüenzas de arriba, lo tengo muy claro. En la salud nos hacen hacer todo lo contrario de lo que sería bueno. Bueno, en la educación ni te cuento, en todo, en todo. Es que no nos cuentan ni una de buena. Con lo cual, entiendo que hay muy mala leche, porque mucha gente dice, ¿los políticos son tontos o qué? Han hasta el coche eléctrico. Por cierto, que del coche eléctrico también te quería ver, te quería preguntar si estás subido en un coche eléctrico y metes el aparatito ese famoso que tú tienes, ahí tienen que saber. Te contaré, te contaré sobre este tema. Ahora me cuentas, ahora me cuentas. Pero bueno, sabes tú que es un engaño el coche eléctrico. Vamos a tratar de no decir palabras que bastante duro ya damos, porque si no, no duramos ni tres segundos en YouTube, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Vale. Entonces, pero te quiero decir, como sé cómo las gastan, sé que ninguna buena intención, ni tampoco es que sean tontos. Porque dicen, ¿pero cómo hacen esto? Si que no ven que lo del coche eléctrico no es viable. Hay que ver qué tontos son, qué torpes. No, no, de torpes nada. Lo tienen todo bien pensado. Bien. Con lo cual, yo sé que tú estás también, pues como muchos otros tantos, en la resistencia. Y sé que lo que tú dices, pues hay que decirlo con cuidado. Tendrás censura, te habrán censura un montón de veces, etcétera. Dicho esto, te quería preguntar con cuidado y no decir las palabras claves, si tú ves también, dentro de tu experiencia, que eres de los que más sabe de este tema, si tiene algo que ver el 5S, el 5G, con alguna interrelación, alguna interrelación con alguna cosita que nos hayan podido meter, un tipo, una cosa que empieza por gra y acaba por no. ¿Cómo lo ves? ¿Lo has estudiado eso? Sí, lo he estudiado profundamente y además he tenido bastantes discusiones con gente que se ha tirado a la piscina por ahí. Yo les he dicho, por aquí no vayáis, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Lo único que os puedo decir de lo que es el 5G y la radiofrecuencia, y estamos hablando de las tecnologías 5G. O sea, no estamos hablando de nada malo. Bueno, nada malo en el sentido de... Sí, 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 no, es que pensaba que ibas a decir la palabra... No, 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 no. Vale, vale. Y a partir de aquí, una cosa es que tú tengas un tratamiento, te pongan una inyección por cualquier tema, ¿de acuerdo? A partir de aquí, todo eso está funcionando bien, muy bien, cada uno es libre de ponerse lo que quiera, allá él con sus consecuencias, evidentemente. Bueno, ojalá fuéramos libres. Sí, pero no pasó esto ni ha pasado. Vale, a partir de aquí, la única correlación que hay es que, y en eso lo he escrito en muchos artículos, y además lo corrobora los estudios científicos, es que nos bajan el sistema inmune. ¿Bajan el sistema inmune? Sí, todo lo que sea inalámbrico, Bluetooth, Wi-Fi, la electricidad por el aire, la electricidad en sí, ya nos baja el sistema inmune. A partir de aquí, ¿qué puede ocurrir ahí? Sí, lo que quieras, lo que quieras, porque el caldo de cultivo es cuestión de que le vayas echando ingredientes y explote, o sea, la olla hierva con los ingredientes. Vale, con lo cual... Es la única correlación que hay. La única. Con lo cual, vídeos que yo he visto, a ver, lo digo para darte el contrapunto. Yo busco siempre la verdad por delante de todo. Yo he visto vídeos donde una interacción de una electricidad con ese material llamado grafeal, ¿vale? Hace que se mueva. Sí, claro. ¿Pero en qué cantidades? No sé, no sé. No, 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 las cantidades son... Imagínate lo que hay dentro de cualquier recipiente pequeñito donde se puedan hacer cualquier tema de ingresarte algo dentro del cuerpo. La cantidad que hay, porque eso simplemente antes había el aluminio, ¿vale? Y ahora le pusieron esto como coagulante o adyuvante. No sé, no voy a meterme en este tema porque no soy experto. Pero vale, es como un conservante, vamos a llevarle. La cantidad es tan ínfima que tenías que ampliarlo 800 veces para poder ver la cantidad que hay de eso. O sea, eso es totalmente imposible que pueda tener vida propia. Vale. Sea de la manera que sea. Bueno, pero cuidado. Y alguna cosa, si tú pudieras emitir desde dentro el cuerpo hacia afuera, morirías. ¿Vale? Date cuenta que lo único que está funcionando hoy en día son los chips de los perros que ahora se lo van a poner las personas porque es un deporte nacional de que, ah, qué bonito, qué moderno que soy. El chip de lectura que te pasa en una máquina y te lee el chip. Riff, que te dice dónde, bueno, el perro dónde está. Bueno, ahí sí estás emitiendo. Ahí sí estás emitiendo. No, no, estás leyendo lo que te dice. O sea, no emite. O sea, pasas una máquina y es el que detecta y lee. O sea, no puedes... Vale, vale. A ver, yo te digo, porque yo soy seguidor de David Icke y recomiendo a la gente que no se lea. Sí, 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 no, no, si lo conozco. Que conozca. Él habla de esa interrelación. Sí, sí, sí. Y, bueno, y hay mucha gente que habla y, bueno, pues yo entiendo que también están informados. No lo sé. Bien, en fin. Yo, por lo que veo aquí, un debate abierto. No obstante, no importa tanto porque sin esta incluso interrelación, aunque no esté demostrada, bastante porquería tiene ya el tema. Por cierto, hablando de David Icke, recuerdo un vídeo suyo donde él compró muchas bombillas de las antiguas, de las bombillas incandescentes, incandescentes, de filamento. De filamento, sí. Porque decía que el LED y la de bajo consumo, es decir, el fluorescente, que ya tiene la palabra flúor, la incandescente, no, perdón, la otra, la de bajo consumo, con mercurio, creo, que también... Sí, sí, lleva mercurio. Y de toda la vida ha llevado mercurio. Ha llevado mercurio. Y ahora el LED, que también, por lo visto, está haciendo una luz azul o algo así, una luz que parpadea, que te da dolor de cabeza. O sea, nos la han colado también con la luminaria. Es tan malo... Sí, hombre. Bueno, mira, todo esto va relacionado con el coche eléctrico, la eficiencia energética, placas solares, etcétera, etcétera. Ajá. Ahí he sido muy crítico de cómo han tratado todo este tema, porque la bombilla más sana es la de filamento, ¿de acuerdo? Y sencillamente por una sola cosa, porque tiene el espectro, es la más parecida al sol. Eso me dijeron, sí, sí, sí. Vale, a partir de aquí es la que es la más amiga con nuestra... con esta biología. Ok. El problema que hay con esas bombillas es que gasta mucha energía, ¿vale? Y mi pregunta es, con tantas placas solares que se van a poner, ¿qué me importa a mí que yo tenga la bombilla encendida 24 horas como está el parque de bomberos de California o de no sé qué sitio que lleva 1870 y pico? Sí. 1870 y pico ahí funcionando. Bueno, y ya no hablemos, Juan Carlos, y ya no hablemos, Juan Carlos, si la energía libre que se estuvo utilizando hace muchos años se pudiera seguir utilizando, que esa es otra. Pero ahí nos metemos en otro jardín, que ya... Sí, nos metemos en otro jardín, también nos metemos en que prácticamente el coche de gasolina en el año 1897 era uno de los que iban a desaparecer, ¿de acuerdo? O sea, funcionaban eléctricos, había montones de coches eléctricos, ¿de acuerdo? lo que se enchufaban, o sea, estamos en el 2023 y resulta que no... ¿cómo se dice? Estamos como en el año 1897, o sea, que a partir de ahí mi pregunta es ¿cuánto hemos avanzado? Sí, 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 sí. Bueno, tú te acuerdas, ¿no? De mi coche de aire también. Exacto. No saldrá en la vida ni... No, ya, pero a ver, porque hay unos intereses. Todo esto, todo esto es porque... El ejemplo que siempre pongo en las charlas es el mismo. ¿Tú te acuerdas de los sistemas de vídeo que era el VHS, el 2000 y el Beta? Y el Beta, el mejor. Se quedó el peor. Vivió el que más dinero le metió. Claro. O sea, nos dieron los demás. Para unir a los demás. Totalmente. Y a partir de aquí... El peor de todo. Exactamente. A partir de aquí la pregunta está en el aire. Nos están vendiendo. Los políticos, ¿qué hacen? Pues bueno, gestionar los lobbies. Bueno, es lo que te he dicho yo. Es lo que te he dicho yo, que digamos que a veces pensamos que por ineptitud nos salen leyes raras, reyes que no tienen ningún sentido. Y no, no, no. No es por ineptitud. Es por mala follar. O sea, es por mala intención. Es por hacernos siempre el máximo daño posible. Yo sé que esto choca. La gente que no está muy metida en este mundo dirá, hombre, pero eso ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No te quepa ninguna duda. Pero en todas partes, en salud... Pero yo tengo otra teoría. Miguel, date cuenta de que yo he estudiado muchas veces el tema de hacer daño. Pero al final me he dado cuenta de que lo haces, haces daño porque eres un inútil. Porque solo piensas en generar dinero y ganancias. No, 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 no. Haces daño por hacer daño. No, no, pero si tú vas a ver toda la base en concreto de todo este, tú con el tema del coche eléctrico, y ahora te voy a entregar un ejemplo claro. Con el tema del coche eléctrico, tú sabes la cantidad de miles de miles de millones de negocios. Ya no digo millones de dólares ni lo que sea. Lo sé, lo sé, lo sé, Juan Carlos, pero déjame para el día de este tema, ¿no? Sí. Y se lo digo a mis amigos conspiranoicos también. Cuidado, que si solamente buscamos la línea del beneficio, la línea del dinero, nos equivocamos, nos engañan. Porque el dinero, ya lo tienen todo, pero si tienen una maquinita que se llama... Bueno, pero el dinero hay el poder. Otra cosa es el control. El control del ser humano. Eso sí. Quizá no me he explicado bien, pero va por ahí. Es que todo lleva al mismo... Que muchas veces dices, no, el coche eléctrico les va a dar millones y millones y va a ser muy rentable y tal. Que no, que el dinero ya lo tienen todo. Van a ir a hacer daño. Bueno, y ahora, por cierto, hablando ya de hacer daño, el coche eléctrico. ¿Le has metido la maquinita y cómo va eso? Bueno, mira, el coche eléctrico de momento lo están haciendo bien y parece mentira, pero lo están haciendo bien porque hay grandes compañías que no se la quieren jugar. Aunque también te puedo decir que hay muchas personas que han devuelto el coche eléctrico. No muchas, pero los han devuelto. Personas, o sea, taxistas, personas que, bueno, que tienen una enfermedad o no la sabían y a partir de que se han puesto ese coche lo han tenido que devolver, han agarrado otro coche y están funcionando bien. O sea, quiere decir que hay unas frecuencias y unos temas que se escapan de las manos. Pero a ver, Juan Carlos, pero a ver, si algo bueno tiene el tema que tú tratas es que es un tema que no es un tema de percepción o de... No, no, no. Sino que es cuantificable. Sí, es cuantificable. Entonces, la maquinita esa famosa, fantástica que tú tienes por ahí, ¿la han metido en un Tesla? ¿La han metido un taxista? tengo un vídeo colgado, encolgado en YouTube, tengo la máquina en el Tesla. En YouTube tú buscas, me dice el coche Tesla, coche eléctrico y está ahí. El tema está en que el Tesla, tal cual, tiene un techo de vidrio, ¿de acuerdo? Tiene un techo, digamos, que no es porque puedas ver el cielo como te hacen creer, sino simplemente porque, digamos, el... ¿Cómo se llama? El coche está infraconectado, ¿de acuerdo? Ese coche no se puede desconectar. O sea, la persona que estuve yo midiéndole el coche resulta que se estaba... Dice, ostras, que aquí hay mucha radiación, ¿no? Sí, pero no es por el tema eléctrico, es por el tema de alta frecuencia. La cantidad de alta frecuencia que hay dentro del coche, estamos hablando de Wi-Fi, Bluetooth y todo eso, es brutal. Ese es el gran problema. O sea, que entonces la alta frecuencia, digamos, de onda, de antena, de Wi-Fi y tal, es más perjudicial que el electromagnetismo generado por la electricidad. Sí, y te lo diré por qué. Porque, digamos que el... digamos que el electromagnetismo del motor eléctrico, las compañías lo compensan, que sería el campo magnético, es la inducción que cuando el coche empieza a acelerar, hace... Esto lo utilizan pues para que generar potencia, para que no se pierda la potencia, porque el campo magnético ayuda. Y si lo encapsulan, ¿me entiendes? Resulta que ese coche lo que está teniendo, digamos, es... digamos que la potencia la conserva mejor, el par de motor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya. A partir de aquí, pues bueno, tiene una manera, digamos, de trabajar de una manera muy interesante. ¿Vale? Ya. Juan Carlos, a ver, vamos a ver. Sabemos que, bueno, nos han hecho, nos han puesto esto, sea por el móvil del dinero, sea por el móvil de que somos una granja humana, que yo voy más por ahí y tal, fuera de casa, dentro de casa, por la parte eléctrica, sobre todo por el tema Wi-Fi, etcétera. Bien, Juan Carlos, ¿qué podemos hacer? Tú y yo, bueno, tú eres un experto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que también, hombre, dilo también, que para eso estamos, que todo tiene que tener, ¿qué es lo que tú ofreces a la gente? O sea, yo, por ejemplo, te puedo contratar para venir a mi casa y que me digas... Sí. Miras también la parte geo... ¿Cómo se llama? Sí, la parte de las radiaciones naturales, que digamos, donde poner la cama, donde duermes y descansan... que eso va por el agua, ¿no? Eso no va... Sí, digamos que el planeta es un ser vivo. Ajá. Muchos lo maltraten como lo estamos maltratando a veces. Sí. Es un ser vivo y digamos que los volcanes y los terremotos es una manera de que vamos, de gestionar esa energía, porque si no explotaría, ¿de acuerdo? Es como si fueran los volcanes, yo para mí, ahora hablando brutamente, sería como un grano de pus, ¿me entiendes? Ok, ok, ok. La Tierra se... Mira, lo explicaré muy rápidamente y tú me entenderás porque está también en la misma línea. Todos los bosques del planeta es como una acupuntura, es como la acupuntura de la Tierra. Todos los árboles que están clavados en el suelo es una acupuntura que disipa esa energía tan potente que hay en el centro, ¿de acuerdo? Porque si no, el planeta explotaría. ¿Qué pasa ahora con todo esto? Llámese cambio climático. No voy a entrar en este tema o si no hablaríamos aquí horas y horas. Pero se están quemando muchísimos bosques, están talando muchos árboles, está quitando esa acupuntura. Ok. ¿Qué pasa? El planeta empieza a eclosionar. Exomas por todos lados. No sé si me sabes por dónde voy. A partir de aquí, quizá tendríamos que mirar esa parte de por qué, digamos, o sea, esa acupuntura son antenas que disipan esa energía concentrada. ¿De acuerdo? Esa es una teoría que siempre la hemos estudiado y que me parece muy interesante porque recuerdo que el planeta es un ser vivo. Bueno, no sé si fue contigo una vez que hicimos mi entrevista, pero te hablo de hace ocho años. Sí, sí, hace muchísimos años que nos conocemos. Y que me comentabas que los árboles, por sí, por sus redes, se hablaban entre ellos, que había una conversación entre ellos. Claro. Una cosa que me chocó mucho, me chocó mucho, que los árboles por las raíces estuvieran todos interconectados. Date cuenta de que cuando cuando dicen, porque ahora todo el mundo habla de abrazar árboles, nosotros abrazamos árboles y hace muchísimos años. ¿Por qué es tan bueno abrazar un árbol? Porque yo me comunico con ese árbol, aunque uno puede decir esa tontería. Bueno, porque estás demasiado, demasiado, digamos, tecnológico hoy en día y todo esto no lo puedes entender. Es un ser biológico. Yo lo de abrazar árboles lo he hecho, pero ¿sabes qué? Prefiero abrazar personas. No, sí, pero bueno, ya me entenderás porque te lo digo. Es por el tema de conectarte con el bosque. El bosque es un ser vivo y el árbol, ¿qué es? Tiene dos partes, tiene dos antenas el árbol, la que toca con el tema cosmo, con el cosmos y el tema telúrico en las raíces. O sea, tenemos un tema cosmotelúrico. Si tú te abrazas a él, estás conectando cielo y tierra. O sea, que estamos hablando de una energía muy potente que pocos quizá, si no lo saben, pocos lo van a entender. Pero como nosotros somos un ser, si fuéramos un robot, ni tú ni yo estaríamos haciendo esta charla hoy en día, está claro. Pero como seres biológicos, evidentemente, tenemos que hablar de esto, de la conexión. Juan Carlos, y otra cosa, perdonas que me atropello. No, 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 tú dale, tú dale. Andar descalzo, hay que andar descalzo, porque en los pisos, aunque estés en casa, según tengo entendido, en casa, si estás en un bloque de pisos como yo, aunque andes descalzo, no hay masa, no consigo nada. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? La mayoría de, la mayoría de, ¿cómo se llama? La mayoría de suelos son parquets de plástico. Ok. Bueno, no. Bueno, sí, sí, sí. La mayoría, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente que los tiene, o son semi, o sea, que no hacen tierra, digamos, de la manera que nos gustaría, ¿vale? A partir de aquí, cuando descalzo por la calle, tampoco tiene mucho sentido, porque todo es asfalto, son aceites, ¿me entiendes? No hay una... Lo suyo es hacer en un parque, en un parque, en el... En la playa. Sí, la gente que tiene la playa cerca, pero también en un río, porque a más a más, date cuenta de que una de las cosas que yo he promulgado muchísimo son las caminatas descalzas por la naturaleza. Piedra, tierra, piedra, barro y lodo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, piedra de gravilla, tanto en playa como en río, que date cuenta que la planta de los pies tiene cantidad de... Hay puntos que reactivan todo esto y nunca... Y siempre van los pies encapsulados en estos zapatos que son verdaderos temas de tortura. A partir de ahí, en el primero te hace daño el pie cuando tú vas por encima de un sitio donde hay muchas piedras de eso, pero al final vas caminando y el pie dice ¡Ostras! Te vas adaptando otra vez a la naturaleza. Yo invito a que lo probéis. Bueno, hay unos vídeos también en mi canal sobre este tema y la verdad es que es muy interesante el poder digamos hacer esa tierra. Esto es más que importante digamos necesario hoy en día. Tu canal aparte de que estás muy activo te veo en Twitter pero la web es gigaerth.es gigaerth.es aquí tengo todos los aparatos que yo yo pruebo y sé que funcionan los tengo aquí para mis clientes y para los amigos que de esto y a partir de aquí bueno no son baratos ¿no? No, va a ver hay de más baratos evidentemente pero todos esos medidores que se venden por ahí que valen 40 o 50 euros la verdad es que no valen para nada ese es el problema que hay con todo esto Juan Carlos John Carlas a ver yo he visto aquí un vídeo que me ha llamado mucho la atención aquí bueno a ver este vídeo me ha flipado también ¿se oye? si le doy ahí ¿se oye? No tienes que dar el volumen bueno no se oye bueno a ver antenas de 5G camufladas que ya es mosqueante es decir si yo veo que tú te metes algo en el bolsillo a escondidas yo me mosqueo si yo veo que las antenas las camuflan yo me mosqueo eso por una parte y pegadas a las ventanas tela marina ¿no? entonces vale eliminar la radiación de un router hablas de un router hablas de la burrada de contaminación que hace un router sí pero mira este vídeo este vídeo en concreto es muy divertido porque aquí saco el router no tiene tiene mucho campo eléctrico ¿vale? y simplemente colocando en la toma de USB un cable conectado a tierra de 1300 mírate ahora a qué cabe a 24 21 o sea de 1300 voltios metros nos baja esto solamente a ver espera un segundo poniéndole un cable de tierra al router en la toma del USB sí en la toma del USB un cable del router que nunca se utiliza hostias vale espera espera es que pero es que he visto uno aquí bueno las cámaras me has dicho también madre de Dios las cámaras no pero eso hay que explicarlo porque si la gente no tiene equipos de medición ni nada por el estilo ¿me entiendes? comenta comenta y a partir de aquí claro todas estas espera que aquí se me está viendo una cosa hay un problema hay un problema digamos que tenemos cantidad de dispositivos en las casas vale y estos dispositivos sobre todo las alarmas vale por ejemplo la mayoría de sitios donde voy las alarmas quedan quedan completamente conectadas estando dentro de las personas que aquí hay dos vertientes una si tú estás dentro de la casa y tienes la alarma conectada mal asunto porque estás con todas las microondas estando las alarmas se crearon para cuando tú te vas conectar la alarma ok claro aparte de que hay cámaras de televisión donde hay un señor detrás de una pantalla que tiene acceso a esas cámaras que tiene tela sabes no no exactamente y esto sí que hay una una parte de digamos de privacidad pero mi pregunta es ¿qué pasará con este tema? claro 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 aquí hablabas de la radiación de un celular en un niño de seis años de seis años y en un adulto y uno mayor ahí está la tabla digamos que más oscuro es menos radiación y más claro es la radiación date cuenta que el móvil que está pegado en la parte de la oreja que es este rectángulo a partir de ahí se concentra prácticamente en el lado de la cabeza en el lado de la oreja ¿de acuerdo? a partir de ahí pues tenemos todo este tema complicado ¿de acuerdo? vale pero con los móviles que a ver bueno ahora vamos a ir a buscar alguna solución a ver si vemos bueno antenas de telefonía que hablas de aquí uy perdón mira aquí se oye el sí los que le he puesto ya que se oye así ah vale 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 espera que la he puesto aquí la música aquí vale estos son antenas de sí es una antena que no tiene mucha distancia fíjate las casas donde está ¿a qué distancia? ok esto es una barbaridad y la gente no es consciente de lo que tiene ok luego la gente le salen enfermedades bueno pues mira ahí está el tema ¿no? ah mira este este es el que me llamó la atención espera déjame verlo A245 espera espera una manera rápida y fácil de quitar las radiaciones a un router wifi ahí lo tenéis un wifi antiguo A245 está enchufado aquí podéis ver el wifi vamos a medir con nuestro equipo que ya lo conocéis cuando se pone a uno se va de límite es que increíble pero hay un problema mira por debajo de la mesa ¿qué hay que hacer aquí? que traspasa el mármol la radiación agarramos un depósito de sí de de vermouth de cerveza de aluminio es de aluminio y plástico y ahí está enlatado ya no se escapa nada y mirad nada mira por debajo qué fuerte eso es un uy uy espera eso una manera a ver eso es una jaula de Faraday sí exactamente exactamente pero mucha gente perdona me atropello no no date cuenta que esto está hecho porque mucha gente me ha preguntado y ahora aprovecho que estamos en tu programa para decir que eso es una sabes aquello que se pone en los quesos o en el embutido o en la fruta para que no entren las moscas ni los mosquitos pues eso tiene un coste de cuatro euros y medio o cinco de acuerdo pero no es metálico eso no es metálico sí sí es metálico de acero inoxidable está pintado de color vale 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 sí sí vale pero a ver yo tengo el wifi bueno te enseñaría esto lo tengo ahí pegado sí 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 exactamente el problema el problema que tú tienes el wifi por ejemplo esto sirve para por qué hice este vídeo porque hay muchas peleas en casas donde hay la misma familia hay gente hoy apaga el wifi que me duele la cabeza que de esto y el otro no que déjame el wifi que yo me conecto que no sé siempre hay esta misma pelea ¿qué pasa? si yo pongo la gente se puede conectar digamos por cable a las habitaciones del último y la gente que está en la habitación donde no quiere que tenga de esto le pones eso ahí encima reduce la radiación y entre lo que es la mesa y la y el cesto por ahí en medio se cuelan las pequeñas ondas pasa que no me doy más tiempo de ponerlo de esto y lo que está reduciendo que es la misma habitación tú puedes tener wifi pero no puede afectar a las otras personas que hay en las otras habitaciones pero pregunta ¿ese wifi sigue actuando como wifi o con eso lo has fastidado? no, no le reduces la cobertura ¿vale? tú ahora mismo tú ahora mismo te puedes conectar ese wifi pero si tú le metes eso te podrás conectar ese rute porque lo tienes pegadito ahí pero tú para qué si me voy a la otra punta de la casa ya no lo pillo no, si vas a la otra punta no vas a tener vale, pues entonces mi opinión entonces no es solución porque si el wifi se pone para es para reducir la radiación date cuenta que las compañías y los routers cuando te emiten es para que llegue lo máximo posible ¿de acuerdo? hay muchas maneras de reducir ese tipo de radiación lo que pasa es que el wifi es el peor sistema de comunicación de internet lo que pasa es que mucha gente se cree hoy en día que el wifi es internet y no lo es ¿de acuerdo? acuérdate que en los años 90 estábamos todos cableados ¿vale? y cableados pero bueno llevamos todos cableados ¿no? porque te acuerdas que había el modem que hacían que cortaba un montón pues bueno pues tenemos una edad tenemos una edad ya tenemos ya una edad que hablamos de cosas raras que decía la gente de aquí de la hostia que están hablando esta gente yo no lo he oído nunca bueno pues ese a partir de ahí estamos hablando de que tenemos una cosa una cosa de poder conectar internet y va mucho más rápida es inhaqueable date cuenta que hoy en día tenemos la fibra óptica plástica ahora Movistar va a instalar y Huawei va a instalar un sistema de fibra por digamos que es una fibra que se pega con una pega especial ¿vale? para llevar el wifi a las habitaciones o sea primero van a cablear todo hasta las habitaciones y dentro de la habitación te van a poner el wifi o sea ¿por qué? porque todo el mundo está llamando oye que no me llega el wifi que estoy haciendo una conferencia y me quedo pixelado porque es el peor sistema vale o sea la solución es volver al cable es decir al cable vale y esa otra solución que hay porque bueno tú sabes que nosotros estamos con temas de hoteles y tal y siempre es un follón a ver tirar cable a todo el hotel tela marinera mira hay un lo de que va el eléctrico digo perdona te quería preguntar eso lo que va por la electricidad si el wifi no lo el wifi perdón internet no puedes mandarlo por el enchufe si pero va a ser va a ser un problema genera electricidad sucia y armónicos vale los armónicos digamos están generando se pueden romper los dispositivos electrónicos por la onda de armónicos que hay y después genera electricidad sucia ¿qué es electricidad sucia? si tú sabes que la onda de 50 hercios es esto vale pues luego genera esto vale y esto genera problemas de salud para erradicar esto para erradicar esto no date cuenta no no es que es más complicado de lo que parece es que para quitar el tema de la digamos el electromagnetismo la contaminación electromagnética teníamos que quitar el campo magnético de la onda portadora vale pero si le quitamos el campo magnético no llegan los datos es como el que tiene tos y se rasca una cosa exactamente bien o sea el tam-tam nos volvemos al tam-tam señales de humo porque no no resulta que tenemos tecnología muy buena y una tecnología española que es por ejemplo el cable la fibra óptica plástica es un cable muy finito vale muy 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 fino que yo lo incorporo dentro del cable de la luz lo incorporo dentro del cable del teléfono o dentro del cable de la antena del conducto quiero decir y es compatible y es compatible con la normativa de acuerdo cosa que ya no genera campos eléctricos ni armónicos de acuerdo y puedo llevarlo a cualquier habitación y sacarlo por cualquier enchufe por el enchufe no que por el lado luego tengo que poner una cajita tienes ahí que lo veamos lo tienes tienes a mano en la página que has puesto en la página que has puesto mía de giga dime 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 dónde espera al principio en la página esta no si tira para arriba aquí baja un poco baja un poco más ahí ves esto que pone el kit básico fibra óptica plástica esto de aquí esto de aquí esto es la fibra óptica estas cajitas ahí te puedes conectar ahí conectamos la fibra de acuerdo y esto para qué sirve pues esto sirve por ejemplo si tú estás en el campo o estás en sitios donde tienes poca poca cobertura pues resulta que tenemos si tú pinchar la foto a ver si te da aquí no la foto no me la abre espera no te la abro pero bueno esto son 20 metros ¿no? sí son para una conexión de unos 20 metros ¿vale? pero esto por las cajas llegas rápidamente a cualquier lado ¿vale? ¿qué pasa? esto es inhaqueable es luz ¿vale? es luz y luego aparte que puedes conectar tres dispositivos en cada cajita en cada habitación a ver si me entero digamos tú estás conectando esto es para un enchufe ¿está claro, no? sí, mira te explico ¿ves? las dos cajitas de arriba que son cuadradas estas dos una la pones al lado del router y la otra la pones en la conexión donde tú vas a tener internet en la otra planta o donde quieras ok con este cable que hay con este cable finito que hay con la pieza roja que hay en medio este, sí sí, sí este de aquí este de aquí con esto tú lo metes por dentro de la conducción y luego pones estos estos cargadores sirven para alimentar la fibra óptica porque si no es un cargador de móvil de 5 voltios ¿de acuerdo? estos son cargadores son los cargadores que sirven para funcionar estas cajitas y ya está no necesitas nada más con esto tienes internet hasta que llegues a la habitación en concreto vale pero con esto con esto estás mandando del router tuyo a una habitación en concreto una pero si quieres puedes conectar las habitaciones que quieras a eso voy para conectar 20 habitaciones son 20 kits sí no 20 kits serían las cajitas necesarias para cada habitación que tú necesitaras y luego por ejemplo ahora viene alguien la tecnología avanza mucho por ejemplo ahora viene alguien de fuera de la calle y dices oye que pues mira date cuenta que nosotros conectamos lo que es el teléfono móvil lo conectamos por este por este dispositivo ves esto es un cable de internet que lo conectas al móvil y a partir de aquí a ver si lo tengo yo por aquí ves lo conectamos aquí veis y con esto yo conecto el cable de internet y aquí tengo conectado esto cuando estoy en la oficina en la calle y en modo avión en modo avión yo tengo una velocidad al diablo de rápida y lo tengo al lado de la oficina luego en las casas cuando viene alguien de fuera y no y dice oye mira que esto es como la habitación de fumar siempre hay una habitación en la casa donde tú te puedas conectar al wifi con este pequeño dispositivo que es una cajita de wifi sin contraseña y sin nada que te da cobertura de 3 metros cuadrados ¿qué pasa? cuando acabes simplemente lo quitas de la conexión y ya está ¿me entiendes? o sea que me vengo a referir que solucionan las hay soluciones vale oye otra cosa que he visto como una especie de cortinas para taparte el magnetismo de fuera pero tú ya me has dicho que el problema está dentro de la casa no fuera ¿no? o qué por eso hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que te entra a ver si tú tienes una antena delante de casa evidentemente quizá tienes un problema más grande fuera ¿no? pero si suma lo de dentro y lo de fuera porque si yo quiero protegerlo de fuera pues lo de dentro tampoco pueda salir ¿me entiendes? y lo que va a empeorar la salud de las personas por eso hay que hacer un diagnóstico antes para saber qué es lo que tenemos Juan Carlos que se me ha pasado el tiempo volando nos hemos ido si quieres quedamos en otro porque se nos han quedado porque el tema del coche eléctrico iba a comentar bastantes cosas muchos temas ya algún otro día hablamos vamos hablando y repetiremos esto porque ha sido súper interesante lo que nos has contado y se ha hecho rápido o sea ha pasado tiempo volando hemos ido volando bueno ya la gente lo sabe te han puesto los datos ahora los volveré a poner aquí cuando lo edite para el que quiera contactar contigo y tú y yo nos debemos una a ver no estamos tan lejos el día que vengas a Barcelona te viene nos tomamos un cafetito si te trae la maquinita esta si hacemos ahí lo que sea para ver lo que va a salir aquí ni lo quiero no lo quiero no sé si quiero saberlo y bueno esa es otra pero bueno la información es poder tú ya lo sabes ni más ni menos Juan Carlos muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y lo dicho estamos en contacto muchas gracias muy bien chao chao nuestra única intención es divulgar aquellas verdades de interés para los seres humanos y que son habitualmente censurados por medios de comunicación y por ciertas redes sociales por tanto te autorizamos a difundir total o parcialmente esta información por cualquier medio gracias que nos ha olvidado no 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 ¡Gracias!